La verdad es que hoy hace un montón de calor Pero tengo que reconocer una cosa Está siendo un día súper tranquilo Así que bueno, voy a continuar trabajando Cerramos estas carpetas por aquí Mandamos estos informes por aquí ¡Oh Dios mío! ¿Qué pasa Nacho? Tranquilo, por favor Necesito que me hagas un favor Vale, hijo mío Pero hazme tú uno también, por favor No entres así a la habitación Que me vas a dar un infarto un día de estos Bueno, es que es una emergencia A ver, lo primero Vale, vale, si es una emergencia, dime Elías, el reto de likes Para este vídeo todo el mundo tiene que dejar su like Y tienen que suscribirse para más vídeos Y más aventuras en Minecraft con tus amigos Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Nacho Os tenéis que suscribir al canal Si todavía no lo estáis Que solo hay que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis Y además, tenéis que reventar el botón de likes Muchos, pero que muchos me gusta Para más vídeos y más aventuras en Minecraft Con mis amigos Y tenéis que comentar la palabra emergencia Por favor, Nacho, como sea un troleo De verdad me voy a falar ¿Cuál es la emergencia? Cuéntame Elías, se le están en el hospital ¿Cómo que se le están en el hospital? ¿Qué le ha pasado? Se ha roto algo ¡Vuelve rápido! Tenemos que ir Vale, vale, vale Un besito express Ahora vuelvo, ¿vale? Papi, vuelve ahora Marquitas bonitas Vale, pero ¿qué ha pasado? Ay, Dios mío Le ha dado un empacho de chocolate o algo ¿Verdad? Algo, algo No sé Tenía que ir rápido al hospital Ay, Dios mío Vale, vale, vale Rápido, rápido Por favor, rápido Rápido Te llevo en moto, eh Te llevo en moto Agárrate fuerte Porque voy a ir a toda velocidad Me da igual los stop Y me da igual absolutamente todo Vamos, vamos, vamos Lo siento, señora ¿Qué pasa? ¿Has cambiado el teléfono? No, no llevo el teléfono Ah Bueno, vale Pero ¿qué pasa? No, nada, nada Me he confundido entonces Nada, sigue Ah, lo mejor es la hebilla del cinturón Vale, aparte aquí dentro, eh Señora, cuidado, por favor Vale, bájate, bájate Bájate Rápido, rápido, rápido Rápido Ay, Dios mío Ay, Dios mío Doctora, doctora Nuestra amiga está ingresada Nuestra amiga está ingresada Ah, ¿tú eres Nacho el padre? Eh, no, no Yo soy su amigo Y ese es Nacho Ese es el novio De sel Hola, soy su novio Ah, madre mía La que se ha liado Casi la perdemos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Espérate, espérate Que necesito respirar Que necesito respirar Yo también, yo también Ay, Dios mío Tranquilo, tranquilo Todo saldrá bien Todo saldrá bien, Elías No te preocupes Nacho, ¿pero qué ha sido? ¿Se ha resbalado en la ducha o algo? ¿Pero está bien ahora, doctora? Sí, claro Ya está estable Ah, vale Está arriba en la segunda planta Ah, ¿está descansando? Ay, Dios mío Sí, pero ha sido muy delicado todo Vale, pero está totalmente fuera de... Está muy cansada Sí, de peligro, sí, claro Ah, vale Somos el mejor hospital de todo Menos mal Vale, vale, vale Menos mal Ay, Dios Pero bueno Eh, vale, vale Bueno, muchísimas gracias, doctora Eh, no sé qué ha pasado Pero vamos a ir a ver a nuestra mitad Horrible, ha sido horrible Ha sido horrible Vale, pero ahora está perfectamente No teníamos casi personal Oh, Dios Ay, Dios mío Eh, vale, vale Doctora, muchas gracias, eh De verdad Vamos a subir Gracias, doctora Vale, hasta luego Y con cuidado Sí, sí, sí Vale, sube, Nacho Sube que cierro aquí la puerta Vale, a ver Ahí está Vale, en la segunda planta ha dicho, ¿verdad? Eh, sí, sí, segunda planta Vale, pero ¿qué ha pasado, Nacho? ¿Se ha resbalado o algo por el estilo? Es que no entiendo nada, de verdad No, no sé Algo le pasaba grave Vale, 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 vale Ay, Dios Eh, vale Es aquí, se supone, ¿no? Porque creo que esta era la habitación De los doctores y de los enfermeros No tengo ni idea ¿Dónde la habrás metido? Imagino que sí Vale, ¿quieres entrar tú primero? Entro yo primero Vale, asegúrate Asegúrate de que está totalmente bien Yo me quedo aquí esperando, ¿vale? Vale Vale, vale Ay, Dios mío Vale, ¿qué le habrá pasado a Sel? De verdad Y encima, Nacho Me ha asustado un montón Me ha dicho que es como una emergencia Y que teníamos que ir enseguida al hospital Bueno, la doctora ha dicho Que ha sido muy, pero que muy grave Ay, Dios mío Vale, pero ha dicho que ahora está totalmente bien Así que Dios mío ¿Qué pasa? Ha pasado algo inaudito ¿Cómo que algo inaudito? ¿Qué sucede? Entra, entra a verlo Vale, ¿qué pasa? ¿Pero está bien o no? A ver si me voy a asustar La doctora ha dicho que está perfecta Está bien, está bien Está en la primera camilla ¿Cómo? Que no entiendo nada Está en la primera camilla Sí, está bien, sí Pero está bien, de verdad, Nacho Que me da miedo Y yo no quiero asomarme si está mal o algo Tiene desfigurada la cara o algo No, no, no Está bien, está bien ¿Seguro? Vale, ven conmigo Que me da miedo, de verdad A ver si le ha mordido un tigre O algo por el estilo Sel, ¿estás bien? Hemos venido a verte Ay, Dios mío Otro más Hola, Sel Eh, ¿qué es esto? Otro más Otro ¿Cómo que has tenido otro? Sí Otro más, pañal Eh, eh, uy Me estoy ma... Uh, me estoy mareando Así es culpa de Nacho Sí, sí Me voy a sentar un momento ¿Cómo que es culpa mía? Me estoy mareando un poquito De verdad Ay, Dios mío Respira profundo, tranquilo Soy yo el papá, ¿vale? Soy papá No, no, ya Si tiene literalmente A ver, a ver, a ver Un momento, un momento Un momento A ver, para que yo me entere, ¿vale? El hijo que teníais Que lo teníais ya desde hace meses Sí Eh, o sea, tiene el cuerpo de Sel Prácticamente es como si fuera Sel de bebé Y tiene la cara del papá O sea, no hay duda Sí Mira, o sea, fíjate Son iguales Y ahora ha nacido Es una hija, ¿no? Supongo Sí Sí Eh, o sea, tiene el cuerpo de Nacho Y tiene la cara de Sel, literalmente Eh Ha salido a la madre Eh, bueno, felicidades Menos mal Felicidades Eh, o sea que Puedo hablar contigo un momento afuera, Erías Eh, sí, pero tú Me tienes que asustar Te quiero mucho ¿Me vas a abandonar otra vez? No, mi amor No, no, no Podemos hablar Sí, podemos hablar Pero me tienes que asustar de esta manera Si sabías que iba a dar a luz Avísame de eso Que yo pensaba que sabía Que ha ido de un cuarto piso Vete tú a saber Ah, no, no Sorpresa Sí, sorpresa, de verdad Algún día me vais a dar un infarto De verdad Elías ¿Qué pasa? Escúchame, que yo con un niño Creo que es suficiente Que yo no sé ser buen padre Imagínate uno No, 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 te vas a tener que buscar un trabajo O dos trabajos Pero imagínate Ya me cuesta ser padre de uno ¿Cómo voy a ser lo de dos? Que no puedo Vale, a ver Yo puedo ser Puedo ser como el padrino De los niños ¿Vale? Y puedo pagarles Yo qué sé La guardería y todo eso Pero cuidarlos como tal Cambiarles los pañales Y todo eso lo vais a tener que hacer vosotros Yo tuve que hacerlo con elías junior A mí no me da Ni para guardería Ni para pañales Ni para alcohol No, no, no A ver, Nacho Ni para los biberones Escúchame Yo no puedo manteneros toda la vida ¿Vale? O sea ¿Cómo que no? No, no puedo Tenéis que cuidar a vuestros propios hijos No son mis hijos Eso lo entendéis El rico eres tú ¿El qué? El rico eres tú Eres nuestro amigo Ayúdanos Bueno, pues tendréis que buscar trabajo O lo que sea Esto es él, lo sabe ¿El qué? El que no podéis mantener a vuestros hijos ahora mismo Ah, no, no solamente eso Es que yo no me quiero encargar de él Pero tú, Nacho Tira pa' allá Tira pa' allá ¿Cómo es que no te vas a...? Tira pa' allá, hombre Tira pa' allá que vas a ser un padre responsable Hombre, ¿cómo que no te vas a hacer cargo de ellos? No, no le des chocolate todavía, cariño Es como un perro No, 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 no No le des chocolate Ay, Dios mío Vale, a ver, a ver Lo he comido A ver, mira Me parece un milagro Que hayáis podido criar a esta pobre criatura Oye, por cierto ¿Y cómo habéis llamado a la niña? Eh... No tiene nombre No tiene nombre ¿Quieres poner eso tú? Yo Bueno, le puedo preguntar Decidme en los comentarios Cómo se puede llamar la nueva hija de Sel y de Nacho Por favor No sé cómo llamarla Nachele Nachele es un nombre un poco feo Con todo el respeto No, na de Nacho Che de Sel ¿Sabes? Sí Nache Nache La podemos llamar Nache Nache Eso es como la palabra de esta argentina, ¿no? Sí, te gusta Sel La podemos llamar Nache No, es horrible No, porque le podrían hacer burla A ver Vale, Sel ¿Cómo te encuentras después del parto? Oye, felicidades, por cierto De verdad, eh Felicidades Felicidades, Sel Felicidades No, y a ti también Eres el padre Un segundo hijo que tienes Eh, sí Oye Es tu culpa No, es mío, es esta Esta es mía Vale, vamos a dejarles que descansen Vamos a dejarles que descansen Ven, Sel Hola Muchísimas gracias, eh Por estar cuidando a Sel A ver, Sel Siéntate Sel, siéntate aquí Para que no hagas esfuerzos Vámonos, vámonos Pero, ¿cómo que vámonos? Otra Igual, Sel Tira para allá para el sofá, hombre Que tires para el sofá Y tú también Sentaos los dos Pero, ¿qué te sientes? No, no hay nada que buscar A ver, os explico Ahora Sí Sinceramente No sé cómo habéis sido capaces De tener un hijo Y más o menos criarle Entre comillas ¿Vale? Y eso que no te dije Cuáles eran los otros nombres Vale, vale Pero, escuchadme Escuchadme, por favor Habéis tenido ya un hijo ¿Vale? Pero ahora vais a tener dos Vais a tener que hacer El doble de esfuerzo Para poder criarlo Si no tenéis trabajo Tenéis que buscarlo Si no tenéis dinero Tendréis que ganarlo Si no tenéis comida Tendréis que ganarla Todo por vuestros hijos ¿De acuerdo? Si era chico se llamaría Diesel Si fuera chica, gasolina Ay, Dios mío Vale, y otra pregunta ¿Esto cuándo ha pasado? ¿En qué momento? Si no te he notado Ni siquiera la panza, Sel A ver, es que Soy muy rápido Pero, es que un bebé Tarda lo suyo en... Ya, claro Pero es que, claro Como la potencia De la velocidad que tengo Se transmite en el ADN ¿Entiendes? Pues hizo que también Fuese muy rápido Vale, luego también Hay otro problema Os comunico De que en casa Ya somos bastantes ¿Vale? Sí, no pasa nada No pasa nada, ¿no? Sí, no te preocupes A ver, ¿y cómo lo hacemos? O sea, cada uno de los bebés Duerme una noche con uno Y otra noche con otro ¿O cómo? Ah, sí Una noche contigo Otra noche conmigo ¿Qué conmigo? ¿Qué conmigo? No, yo ya tengo a mi hijo, Sel Yo tengo un hijo Yo tengo a Elias Junior No, no van juntos al cole Porque Elias Junior Ya es más mayor que ellos Pero, en serio ¿Estás diciendo que nuestros hijos son tontos? No estoy diciendo eso Estoy diciendo que son bebés todavía Habrán salido a ti Ay, Dios del amor hermoso Vale, ¿tenéis un plan? ¿Tenéis? No sé Sí Sí, tengo un plan Esta noche me voy al cine Mira ¿Cómo te vas a ir al cine si eres Acabas de ser madre Sel? Se acabó de ir al cine Pues ya me encontré bien Agarrar una maleta Meter mi ropa Meter mis cosas Y poner una nota en el salón Diciendo Oye, me tuve que ir a buscar Geranios ¿Vale? Volveré en cuanto los tenga Vosotros estáis bien Vale, voy a... Ahora vengo, ¿vale? Un momentito Vale Dos besitos Dos besitos Vale Necesito que llame a la policía Y diga que los padres No quieren hacerse cargo De los bebés Para que los estén vigilando ¿Vale? Muchas gracias Mira, chiquitín Lo que te voy a regalar Toma ¿Qué haces? Oye, ven aquí Ven aquí Suelta eso Que sueltes eso Suelta eso ahora mismo Que lo sueltes ahora mismo ¿Cómo le vas a regalar una escopeta? Tú estás bien Un arremontón Cuando creciese No, pues cuando crezca Dentro de 50 años Tira pa'l sofá otra vez Que voy a hablar con vosotros Jolines Ay, Dios del... ¿Qué dices tú? Sel ahora ¿Le voy a regalar un coche? No, no No tienen edad para conducir No saben ni hablar todavía ¿Y cómo los llevo? Ay, Dios del amor hermoso ¿Cómo que no se va a hablar? Mira Un coche de bebés Hijo amigo ¿Tu padre es guapo o feo? Pero... Nacho, por favor No responde A lo mejor no sabes Está en la cuna Jugando Y el que acaba de nacer Por poco no se sabe ni valer por sí mismo Por eso no deberíamos encargarnos de él Oye, es él Por cierto No quiero ser muy explícito Pero ¿Sabes lo que toman los bebés recién nacidos Antes del biberón, no? Ah Ah, no ¡Chocolate! ¡Claro, chocolate! ¡No, chocolate no, Sel! ¡Chocolate no, Sel! ¡Gugugaga! ¡Gugugaga! Vale, a ver Chicos Lo voy a dejar claro ¿Vale? No vais a salir de aquí Hasta que no aprendáis A criar a vuestros hijos Literalmente Vais a vivir aquí Pero si este está bien Sí, está bien La verdad es que es un milagro Que siga vivo Sí, pero cuidad a esta pobre criatura Mira, que acaba de nacer Es que es súper chiquita Mira, pero respira por cuenta propia ¿Qué más quiere? Pues porque ahora está dormida Pero en cuanto se despierte Va a ponerse a llorar Y vais a tener que darle de comer Y tendréis que cambiarle los pañales Y todo eso, hijos míos ¿Le damos un somnífero? Nacho Eso no va bien Dime Voy a por una cosa para vosotros ¿Vale? Vale Un momentito Señora, voy a cerrar la puerta ¿Vale? Y avisar a la policía ¿Vale? Ahora vuelvo, chicos Felicidades, ¿eh? Felicidades Vale Ahora lo traigo Que lo tengo por aquí Vale, pues vamos a cerrar por aquí Con llave voy a avisar A la policía Y hasta que mis amigos No sepan criar a sus propios hijos No van a salir de aquí Es que literalmente Mis amigos Acaban de tener otro hijo Bueno, una hija en este caso No, una hija en este caso